Es la mitad de Guadalcarte y este sitio es un buen escondite si se viene huyendo. Un misterioso convento en algún lugar del sur donde un detective en horas bajas busca respuestas. Víctor Ross se vuelve a poner su bombín y ya rueda nueva temporada. A Víctor le ocurre algo bastante potente que es lo que marcará el resto de la temporada. Y nos trasladamos a Linares y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Y entonces la llegada de este señor Víctor Ross tan refinado, tan de capital, es el que me pone la sangre a chicharra por dentro. Paco Touz, Edu Soto, Paula Prendes y Carolina Vang serán algunas de las nuevas incorporaciones en unos capítulos que girarán hacia la acción y el costumbrismo. Y donde descubriremos a un Víctor Ross más mundano. Y además este año se multiplicarán las grabaciones en escenarios naturales como este en el que nos encontramos en la provincia de Guadalajara. Un aliciente extra para el espectador de una serie que el año pasado triunfó por motivos como estos. Es una serie con muy buena factura, con muy buen acabado, que te entra mucho por los ojos. Entretenida, divertida y hasta llena de acción. Quieren colarse muy pronto en nuestras casas y por eso aprovechan los meses veraniagos para rodar. Las anécdotas no se han hecho esperar. Espero poder perder unos poquitos de kilos porque esto da un calor. Esto de finales del 19 la Guardia Civil tendría que pasar un calor horrible. Se avecinan nuevos misterios para el detective más castizo de la ficción española. Y comenzará a resolverlos próximamente aquí, en Televisión Española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!